Hace tiempo que me vengo derrumbando Paso a paso, escalón por escalón Hace tiempo desde el día del engaño Voy cayendo del barranco y sin control Hubo un ángel convirtiéndose en demonio Hubo un cielo que al final se desplomó Una boca incitanta y mentirosa Y una voz que me arrastraba así en horror El último escalón, ya lo ves He bajado pidiéndote perdón Qué tan absurdo llamado El último arrebato de mi orgullo te he entregado El último pedazo de mi honor acribillado Vergüenza de ofrecer por tu beso malvado Alfombrarte los pies con mi triste pasado Yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha helado Aquella tarde en que he visto tu traición Por eso es que no sé vivir parado Descendiendo acobardado Hasta el último escalón El último escalón, ya lo ves He bajado pidiéndote perdón Pidiéndote perdón Qué tan absurdo llamado El último arrebato de mi orgullo te he entregado El último pedazo de mi honor acribillado Vergüenza de ofrecer por tu beso malvado Alfombrarte los pies con mi triste pasado Yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha helado Aquella tarde en que he visto tu traición Por eso es que no sé vivir parado Descendiendo acobardado Hasta el último escalón Lo mismo que si hablara con mi vieja Y cuando él me responde si me antoja Que Buenos Aires mismo me contesta Si hermano, como siempre Con vos hasta que muera Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango entre las venas Y esta de Dios que al dar mi último aliento Moriremos con tiempo Mi bandoneón y yo